Próximo a las 22 horas, fuimos alertados de un incendio en ómnibus sobre la ruta 5, a la altura del kilómetro 107, acudió el camión de respuesta acá de Florida y bueno, finalmente el fuego afectó toda la unidad, como usted dice. ¿Se pueden conocer ya las causas de lo que fue este incendio? Sí, manejamos una falla ahí en la zona de motor que habría ocasionado en primera instancia la inición del combustible líquido y a posterior la propagación debido a la continuidad de combustible. En una inmediata respuesta con un extintor se podría actuar, pero bueno, dadas las magnitudes de este caso, no hubo forma. Cuando alertan de esta situación, proceden inmediatamente a la evacuación, que es lo más importante, la evacuación de todas las personas. 26 pasajeros que bueno, al arribo de bomberos, si bien el fuego ya estaba propagado, estaban todos los pasajeros en la ruta, allá habían descendido y no había lesionado. Y bueno, las pérdidas materiales de la unidad y bueno, los equipajes de bodega que también se vieron afectados por el fuego. Mucho combustible, bueno, lo que son las cubiertas, los asientos, polifón, o sea, mucha carga de fuego. Entonces, bueno, también lleva bastante tiempo. En total, todo el trabajo duró aproximadamente dos horas y poquito. ¿Hubo que cortar el tránsito por la peligrosidad de lo que pueda ser que esto se pudiera expandir? Sí, no por el riesgo de expandir, sino para poder trabajar seguros. Y bueno, que no le pase nada a nadie que cruzando se va a distraer en Mirar, por ejemplo. Pero bueno, quedó el fuego más que nada circuncrito en el Omnius y riesgo de propagación hacia afuera del Omnius no existía. ¿Una sola unidad en la que participó de bomberos? Sí, sí, sí. El vehículo este de incendio que tenemos operativo acá en Florida fue el que participó.